Documentación lingüística en dos comunidades con altas tasas de migración por Stephanie Villard y Ryan Sullivan En la introducción, los autores nos dicen que el concepto de migración va a ser el que va a dar sentido a todo este texto. Sin embargo, habrá cuatro directrices para conducir este artículo. La primera directriz va a relacionar a la migración con el proceso de documentación y descripción de lenguas en peligro de extinción. Y sus siglas en inglés son ELDD. La siguiente directriz habla sobre las especificidades y obstáculos en comunidades con migración. El tercero nos enmarca al chatino, también relacionado con los procesos de migración y multilingüismo. Y el cuarto habla sobre el empoderamiento de speakers individuales. Más adelante vamos a hablar de qué se trata el concepto de speakers. Y además, debido a que las comunidades son de habla chatina, pues va a ser un referente que vamos a encontrar a lo largo de este texto. Los métodos que los autores nos dicen que emplean son cuatro. El primero es conversaciones con los residentes de las dos comunidades chatinas. El segundo, anotaciones en registros de clínicas médicas basados en el conocimiento de consultores sobre estas comunidades. Y más adelante también se verá de qué naturaleza son los consultores. El tercero es la sistematización de experiencias y observaciones con estudiantes de campo del área de lingüística. Y el cuarto son entrevistas informales a miembros de la comunidad sobre sus opiniones acerca de la identidad y el idioma chatinos. Aquí tenemos un mapa en el que podemos localizar a las lenguas chatinas. Aquí nos marcan los dos autores tres. A saber, el chatino de Senzontepec, el chatino de Tataltepec y el chatino del Este. Las dos comunidades en las que va a enfocar el estudio y el contexto de la migración son Tataltepec y San Marcos-Zacatepec. Cabe destacar también que las lenguas chatinas se hablan en el estado de Oaxaca y se ubican ya muy cerca de la costa del Océano Pacífico. El enmarque sociolingüístico de esta lengua trata de tres puntos. Uno es la filiación de la lengua chatina, que pertenece al tronco zapoteco y a su vez pertenece a la familia Otomange. Se habla en el sureste de Oaxaca y la familia consta, bueno, de tres idiomas como ya venimos repitiendo. El de Senzontepec, el chatino de Tataltepec y el chatino del Este. Y sus códigos ISO se enmarcan también ahí. Es una lengua tonal, como lo son las lenguas de la familia Otomange. Y, pues, más adelante nos habla de la vitalidad del chatino. Nos habla de que son lenguas amenazadas y que, bueno, van a conformar el estudio de este caso, los investigadores, mediante la reunión de un cuerpo de speakers socialmente integrado y activo. Y, bueno, respecto a la clasificación, al índice de amenaza, los autores nos citan a Etnolo como un patrón para identificar su grado de vitalidad. El chatino de Tataltepec y de Zacatepec los ubica en el nivel 6B como amenazados y también en el 7, que habla de un cambio. Y vamos a pasar a este caso, que es el de la revista Etnolog, el sitio Etnolog. Y aquí nos está hablando de la escala expandida de disrupción intergeneracional graduada. Y, pues, aquí tenemos algunos índices y su descripción, la etiqueta. Y, pues, vemos que efectivamente el 6B se refiere a un grado de amenaza. Y, pues, nos dice la descripción que se trata de una lengua... Que la lengua se usa para la comunicación cara a cara en todas las generaciones, pero está perdiendo usuarios. Y el 7 habla de un cambio. Y, ¿a qué se refiere ese cambio? Pues, se refiere a que la generación con hijos puede usar el lenguaje entre ellos, pero no se transmite a los niños. Y, más adelante, nos van a explicar los autores que, efectivamente, los niños ya no heredan la lengua. Ya no la hablan. Aquí tenemos el contexto del que les hablaba. Y esta gráfica pertenece a Soren Richman, que es el panorama de las lenguas indígenas de México. Y, pues, efectivamente, enmarcamos aquí la lengua chatina. Bueno, aquí hay una diferencia que establece Richman en oposición a lo que dicen los autores. Ellos hablan de tres variantes y Richman habla de cinco. Pero, pues, ese no es uno de los meollos de este texto, de este ensayo. Ahora bien, respecto a la demografía, nos van a decir los autores que solamente en el chatino de Zacatepec se encuentran 300 o más personas que son hablantes fluidos. Y ellos tienen una edad superior a los 40 años. Entonces, por eso vamos a enmarcar, a reiterar que ya los niños no la hablan. La comunidad juvenil tampoco. Y más adelante nos va a demostrar esto con una gráfica. Los integrantes, los hablantes del chatino de Zacatepec, van a pertenecer a la etnicidad chatina. No hay tanta inmersión de otros grupos étnicos como sí lo hay en el caso del chatino de Zacatepec, que se habla en la población de Zacatepec de Valdés. Y, pues, nos dice que es una comunidad dividida porque arribaron inmigrantes mestizos que empezaron a incidir en las actividades políticas y, pues, provocaron, a su vez, un desplazamiento de la lengua chatina por el español. Entonces, aquí nos habla que los propietarios de las empresas no se adaptan a los hablantes de chatino y, pues, realizan sus actividades en español. Y, pues, cabe destacar que este no es un caso únicamente del contorno chatino, sino también se observa en muchas otras lenguas, en otras poblaciones, comunidades indígenas, que, bueno, cuando arribaron las comunidades mestizas, provocaron un fenómeno de desplazamiento y de las lenguas originarias de tal comunidad. Y, pues, aquí se presenta la gráfica. Vemos que en el lado izquierdo se encuentra la muestra de Zacatepec. Hay una población que va de los 0 a los 40 años que prácticamente es monolingüe. Sin embargo, hay una mayor predominancia de los hablantes de 40 a 84 años, a diferencia del chatino de Tataltepec. Sin embargo, bueno, los no hablantes chatinos se muestran coloreados de blanco, mientras que los hablantes de chatino están representados de color oscuro. Y, a diferencia, vemos que hay una población en Tataltepec que va de los 10 a los 14 años y de los 20 a los 24 años que sí es hablante de chatino. Sin embargo, vemos que la barra de la población de 10 a 14 años de no hablantes de chatino es más predominante. Es más marcada, a diferencia de lo que ocurre en el contexto de Zacatepec. Ahora vamos a hablar de los dominios de uso. En las dos comunidades, en Tataltepec y en Zacatepec, el español es una lengua hegemónica, es una lengua dominante. Pero los chatinófonos, es decir, los hablantes de chatino, van a poder comunicarse entre ellos mismos. Sin embargo, el número de hablantes está disminuyendo. Entonces, por ello, encontramos que el grado que está sufriendo esa lengua es el grado 6B, de amenaza o de cambio. Y esto se refiere por el desplazamiento que están sufriendo por el español. El español es la lengua del gobierno, pero los hablantes de chatino van a interactuar en su lengua. Posteriormente, está el discurso de cambios de lengua. La pérdida o el desplazamiento de la lengua chatina, cuando no ciertamente es pérdida, ha provocado que las personas indiquen que esto se debe a que sus padres ya no les transmitieron esta lengua. Pero, bueno, vamos a encontrar que hay otros fenómenos. Por ejemplo, ellos tienen oratorios rituales, pero también están siendo... Bueno, anteriormente se hablaban en chatino, pero ahora también empiezan a estar en la modalidad de español, de la lengua española. Es decir, se están transmitiendo también en español. Ahora también vamos a referir el multilingüismo. Nos hablan los autores que el multilingüismo ha sido un fenómeno tanto histórico, ya que en Mesoamérica, Mesoamérica es una región multilingüe, conviven y convivieron muchas familias, muchas lenguas que interactúan de una u otra forma. Entonces, Mesoamérica es una región multilingüe para el caso que nos ocupa. Los autores están haciendo un estudio sincrónico que nos están hablando primero de cuál era el factor de multilingüismo en Mesoamérica, cómo fue en la colonia y, posteriormente, cómo es actualmente. Pues en la colonia nos hablan los autores que había procesos en los que interactuaban las lenguas mixtecas y chocholtecas o mixtecas náhuatl. Además, nos dicen los autores que hay mucha probabilidad de que el chatino haya influido en lenguas como el zapoteco, de su misma familia otomangue, de su tronco zapotecano, o incluso que el chatino influyó en el pochuteco, que es una lengua muerta de la familia yuto-azteca y es una lengua que está emparentada con las lenguas náhuatlacas y, pues, a diferencia del náhuatl o de las lenguas náhuatl que conocemos, que tienen una prosodia grave, que tienen un acento grave, es decir, en la penúltima sílaba, el pochuteco tenía una prosodia aguda, de acento agudo, es decir, que se acentuaban en la última sílaba todas y, pues, se dice, o hay una hipótesis que habla que el chatino influyó en esa particularidad de esta lengua yuto-azteca. Y, pues, vamos así al multilingüismo de hoy, actual, una vez hecho el repaso del multilingüismo histórico y los autores sostienen que nuevamente se trata, en la actualidad, de una situación de multilingüismo. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores que había interacciones entre lenguas mixtecas y chocholtecas o mixtecas con náhuatl o las tres, en este momento, en la actualidad, únicamente existe un bilingüismo chatino-español y, pues, la hegemonía la lleva la lengua romance. Esto nos conduce a observar un fenómeno de desplazamiento que efectúa, que opera el español sobre las lenguas chatinas, por ejemplo. Otro fenómeno de bilingüismo es el chatino-inglés o chatino-inglés y la razón de que la población chatina se adhiere a interesarse por el inglés es de obtener mayores oportunidades económicas. Nuevamente aquí se repite que el chatino no se transmite en el hogar, ya no lo hablan los niños y es por eso que tiene un índice de lengua amenazada. Además, puede darse el caso de que una persona desea hablar el español o inglés, pero no un tercer idioma. De esto nos conduce al subtema que es la migración laboral en el contexto de estas dos comunidades chatinas. Algunas causas que orillan a la población a emigrar son la escasez de tierras de cultivo y la pobreza de los suelos. Además, pues, el contexto de la cuestión monetaria es una población que nos dicen sucintamente los autores que tienen ciertas festividades religiosas y a los mayordomos se les demandan artículos que no se producen ahí y que tienen que comprar en otros lugares para la festividad religiosa. Entonces, esto orilla a la población, a la migración laboral, cuando no a la migración transfronteriza. Aquí tenemos unas gráficas de pastel que nos hablan de la población que es migrante y que... de la población que es migrante en los dos contextos de las comunidades, tanto de Zacatepec como de Tataltepec. De... aproximadamente un 63.5% son migrantes que regresan y el otro 77% no. Y nuevamente, en el caso de Tataltepec, en la otra comunidad, el 88% sí retorna y la otra cantidad no. Por eso, se indican los autores que hay una prevalencia a la migración tanto en Zacatepec como en Tataltepec. Para llegar a estos resultados, los autores se entrevistaron a diferentes miembros de la comunidad. Además, aquí, en la cuestión de los consultores, hubo personas que informaron mentalmente acerca de quiénes eran esas personas que habían emigrado a Estados Unidos, por ejemplo. Posteriormente, se hizo una revisión de los datos por varias personas y esto motivó también que se produjeran resultados diversos. Resultados diversos. Otro caso es el de la comunidad de Tataltepec. Allí, un consultante de habla chatina repasó las listas de censos de clínicas en 2012 e identificó a las personas que estaban ausentes o en Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas identificaron algunas desventajas porque no arrojaban resultados fidedignos en todos los casos. Y en el caso, nuevamente, de estas dos comunidades, nos hablan los autores que hay una proporción de los ciudadanos a emigrar, a estar en el extranjero. Bueno, pues, aparentemente no son los datos que nos arrojan ahí que hablan del 9% y el 6,4% cuando en Oaxaca la tendencia es al 3,1% y en el resto de la república 3,3%. Bueno, pues, nos habla de que sí, respecto a la población que ellos tienen, sí es un número considerable, es un problema que tiene que atenderse. Nuevamente tenemos aquí los discursos migratorios tanto de Zacatepec como de Tataltepec y uno es la supervivencia y estabilidad de la familia e incluso de la comunidad en general. El otro es la crítica a los efectos negativos de la migración. Bueno, pues, hay aquí un caso de drogas, bueno, que se critican estos movimientos, pandillerismos, y que incluso la migración de los personajes, de los individuos, provoca desintegración familiar. Y otro discurso que está presente como propiciador de la migración es la ventaja de aprender inglés en Estados Unidos. Nuevamente un caso de bilingüismo desplazante. Y aquí tenemos una tabla que nos habla de datos de los migrantes. Posteriormente tenemos aquí algunas manifestaciones de promigración en favor de la migración y uno de ellos es la aparición de murales. A continuación lo vamos a ver. Y todo esto se sustenta, bueno, se toma como justificante, como acto propiciante el valor monetario del inglés. Saber inglés abre el acceso a más y mejores empleos tanto en los Estados Unidos como en el sector turístico de puerto escondido que se encuentra, bueno, aquí se encuentra gran cantidad de turistas estadounidenses y europeos. En la cuestión del inglés en Zacatepec y en Tatatepec pues tiene una situación no muy diferente al resto del país. El inglés tiene un estatus, el inglés se enseña como lengua extranjera en las secundarias y también en las comunidades se ofrecen algunos casos de que en las primarias se enseña inglés siendo las escuelas bilingües y habiendo ahí la lengua chatina. Sin embargo, pues en la comunidad aunque hay personas que han ido a los Estados Unidos y regresado pues no tienen la fluidez suficiente. Nos dicen los autores que se presentan en un nivel superficial y esto propicia también el deseo de que los pobladores quieran aprender inglés. Y bueno, aquí hay unos comentarios de que al ver a los pobladores a estos investigadores les sugirieron que enseñaran inglés a los niños en las comunidades y posteriormente los autores van a retomar este caso ya casi en la conclusión. Este es el mural del que se hablaba del que hablaban anteriormente los autores y pues dicen que estos morales son una especie de cartelera de cartelera informativa existen los casos de qué es lo que pasa en Estados Unidos y bueno, a diferencia de los salarios mínimos que se viven o bueno, que se presentan en la comunidad. Y ahora bien, vamos a la documentación lingüística en una comunidad con altas tasas de migración que pareciera que era un tema que estaba que pasaba inadvertido o que pasa inadvertido. Bueno, en la actualidad muchas de las principales entidades de financiamiento como el programa Documenting Endangered Language de la National Science Foundation esperan que los proyectos impliquen aportes invaluable de la comunidad, visión y colaboración y que haya un equilibrio de las necesidades de la comunidad con los objetivos científicos del proyecto. Es decir, que haya una implementación adecuada y pues los productos documentales se vuelven instrumentales para hacer posible el mantenimiento comunitario del lenguaje y los programas de reavivamiento. Sin embargo, se presentan más adelante algunas preguntas. una de ellas es de que la revitalización de la lengua vernácula en el caso de estos autores y lo asumen es de que no lo habían visto como un objetivo principal sino que bueno, ya me entender desde mi perspectiva también pues ya es una cuestión resultante incluso pues me hago la pregunta de que si se trata de una obligación moral o si puede entenderse la revitalización como un caso imprevisto o no como el principal porque pues hablan los autores de que tuvieron que conducir a la revitalización una vez analizados los motivos y que salió el caso por ahí de que no había una conciencia de identidad principalmente y sin embargo para que un proyecto pueda ser pueda tener un impacto se necesitan garantías pero pues muchas veces las autoridades locales no las ofrecen no ofrecen el apoyo que se debería entonces la idea de la revitalización debe provenir de la misma comunidad y no a través de los esfuerzos de un forastero señalan los autores y pues el trabajo de documentación es el que condujo a los integrantes de la comunidad a preocuparse y valorar la importancia de su lengua materna de la lengua chatina aquí tenemos una tabla que es una adaptación de la tipología de hablantes esta aparece en el mismo libro no es precisamente de los autores que nos ocupan y pues nos hablan de un fluent speaker que son hablantes tradicionales y ellos han adquirido el idioma por completo y pueden participar en conversaciones espontáneas estos hablantes o speakers son capaces de proporcionar narraciones con un uso mínimo de los préstamos más adelante los autores van a van a darnos a conocer a tres a tres speakers tres diferentes tipos y pues ellos tienen un desenvolvimiento muy importante en las en las labores de documentación por su parte el latin speaker ellos demuestran habilidades receptivas pero con diferentes grados de producción no han tenido compañeros de conversación regulares y muestran patrones modificados que pueden considerarse errores por hablantes con fluidez también hay un ejemplo más adelante los vamos a identificar el siguiente son los rememberers esta categoría incluye a speakers o hablantes con un nivel avanzado de desgaste a menudo debido a circunstancias traumáticas tienen conocimientos pasivos y habilidades productivas muy limitadas que generalmente incluyen expresiones congeladas es posible que hayan recuperado o readquirido algo de uso parcial y que al principio pudieran ser inhibidos por involucrarse en los esfuerzos de revitalización tenemos después los former speakers que también son conocidos como hablantes fantasma y los autores nos van a exponer un caso de hablante fantasma y ellos son aquellos que niegan cualquier conocimiento del idioma de la lengua esta negación es una consecuencia de las fuertes actitudes negativas asociadas al hablar una lengua que usualmente es es desplazada por una lengua nacional o una lengua nacional ejerce poder sobre ella y el siguiente son los neo speakers que son el producto de iniciativas de revitalización tienen actitudes positivas hacia el lenguaje y hacen esfuerzos conscientes para aprenderlo pueden alcanzar un rango de niveles de competencia y mostrar signos de obsolescencia del lenguaje aquí podemos poner un caso por ejemplo de algún individuo que esté en un contexto de inmersión y que aprenda una lengua por inmersión es decir por estar en contacto con los hablantes de una determinada lengua y finalmente tenemos los last speaker que esto puede ser una categoría sociopolítica tiene una función pública y social asignada por una comunidad o auto atribuida bueno pues ahora pasamos con la documentación narrativa los dos autores nos hablan de su experiencia y pues básicamente todo este todo este artículo es esa sistematización tanto de sus experiencias como del trabajo previo que hicieron y así también el proyecto de revitalización en la comunidad el primer autor que es este Ryan Sullivan trabajó en Tataltepec decidió estudiar la variante del chatino porque no había estudios profundos no había estudios no había muchos estudios y bueno el objetivo principal del proyecto bueno en el objetivo principal del proyecto de este investigador no incluía la revitalización del lenguaje sin embargo sin embargo pues este posteriormente si decidió hacer esfuerzos para alentar la revitalización de esta lengua y pues respecto a su equipo de colaboradores cabe destacar que integró un grupo por especialistas en análisis lingüístico como es este Alicia Martínez Quirós que a su vez estaba en el proyecto de documentación de lenguas de Mesoamérica de Terence Kaufman el lingüista también estuvieron involucrados promotores de la educación chatina como Jesús Jiménez y traductoras como Modesta Martínez y Cecilia López también profesores jubilados como Flavia Mateo y este también personajes del Instituto Lingüístico de Verano Leslie y Kitty Pride que nos dicen los autores que son misioneros misioneras además Celina Celiflora Cortés también estuvo involucrada y pues uno de sus de sus hallazgos fue que la ortografía era insuficiente para representar la fonología del chatino de esta comunidad de Tataltepec y ahora vamos con el caso de la documentación narrativa de Zacatepec este lo lo lleva a cabo Stephanie Villard que inició en el 2006 con un proyecto que se denominó documentación de la lengua chatina y estuvo a cargo de Anthony Woodbury y uno de los de los objetivos y uno de las de las estrategias de esta autora fue realizar talleres públicos diarios para demostrar a los hablantes de chatino que contrariamente a lo que se les puede haber hecho creer su idioma podría escribirse como los demás idiomas de comunicación más amplia sin embargo este fue un proyecto de corta duración más adelante llevó a cabo el proceso de documentación del chatino de esta comunidad y se relacionó con hablantes hablantes fluidos con speakers fluidos como es el caso de Margarita González que es una es una pobladora de 71 años y que fue entrenada para recopilar el habla natural utilizando una grabadora digital y para mantener registros de metadatos de todos los archivos de sonido en un cuaderno además se relacionó con Anatolio Soriano una persona de 65 años y la autora la investigadora Villard decidió capacitar a Anatolio Soriano para recopilar textos que bueno él recopiló estos textos entre los hombres para entre hombres de la comunidad para complementar los textos que tendrían a incluir más mujeres que hombres es decir para hacer una actividad complementaria entre Margarita González y entre Anatolio Soriano además aquí nos habla precisamente del caso del speaker fantasma que es María de Jesús Barrada y bueno precisamente como nos decía en la definición de este tipo de hablante Barrada había ocultado sus habilidades de chatino pero posteriormente la autora enseña a este personaje a desenvolverse con mayor fluidez en la lengua chatina y también tenemos el caso de Javier Ayuso González es una persona de 42 años un semi orador un semi hablante de de chatino de Zacatepec y este investigador este colaborador habla predominantemente español pero tiene niveles muy altos de comprensión del chatino entonces se ubicaría en la categoría de Latin Speakers porque demuestran habilidades receptivas y podrían ser no considerados hablantes con fluidez por las personas que si lo son posteriormente se habla de sugerencias para los lingüistas de campo las actitudes a favor del lenguaje no implican actitudes a favor de la revitalización y pues vemos que en el caso de la labor que hicieron tanto Brillard como Ryan Sullivan pues era un objetivo que probablemente no habían contemplado y aquí también hay que considerar el caso de los hablantes o de quienes van perdiendo la lengua y habla de que las actitudes positivas hacia el idioma local no indican necesariamente que una comunidad esté lista o interesada en la revitalización del idioma y la actitud pro lenguaje puede ser una insignia de etnicidad para una comunidad incluso si la comunidad no tiene deseos fuertes de mantener o volver a aprender su lengua su lengua local es necesaria una participación a largo plazo y además un autor de de la documentación y descripción de lenguas en peligro de extinción Dobrin lo citan los autores dice que un programa de revitalización exitoso es un proyecto a largo plazo bueno se reitera esa cualidad y además es necesario determinar adecuadamente las actitudes de la comunidad en preparación para los proyectos de revitalización así como evaluar los diferentes tipos de speakers y ayudar completamente a la comunidad en el largo proceso de revitalización también se tienen que incluir todo tipo de speakers tanto latentes como fantasmas como hablantes fluidos para que bueno porque si se se olvida alguno de estos puede ser que la investigación no sea incluyente no esté completo y posteriormente se retoma el caso del inglés de la enseñanza del inglés y aquí pues los autores toman una decisión toman una toman esta decisión de que en algunos casos los habitantes van a pedir que les enseñe en inglés pero los investigadores deben determinar si la solicitud es para un intercambio cultural o si es una curiosidad para una muestra de buena voluntad o una condición de presencia en la comunidad es decir pues yo creo que este deben atenderse a los a los objetivos principales y pues no dejarse desviar por algún objetivo que pueda colocar algún obstáculo a la investigación a la documentación en este caso y finalmente en la conclusión los investigadores indican que aquellos que comienzan a trabajar en comunidades con altos niveles de migración internacional deben estar preparados para un menor entusiasmo por los programas de revitalización del lenguaje en toda la comunidad pues ya vimos que aquí en el caso de estas comunidades chatinas muchas veces preferían que mejor se enseñara el inglés y no la lengua la lengua chatina y bueno pues esto a veces lo sugieren los habitantes de las comunidades y ahora en este caso el inglés toma en cuenta las ideologías del lenguaje y representa un nuevo objetivo para la adquisición del idioma que puede reducir el entusiasmo de la comunidad por el mantenimiento del idioma del patrimonio y los investigadores deben adaptar los objetivos del proyecto para empoderar a los hablantes individuales a los speakers que se mencionaba y esto puede conducir a este tras un futuro un futuro quizá no muy largo no muy extendido a los esfuerzos de revitalización de las lenguas o al fortalecimiento de las bases que se vayan construyendo o al fortalecimiento o al fortalecimiento de las bases